El Ejército de Liberación Nacional anunció este lunes en su página electrónica el cese unilateral activo al fuego durante el mes de abril como un gesto humanitario al pueblo colombiano ante la crisis mundial por el COVID-19. En el comunicado aseguran que durante el cese al fuego se defenderán en caso de que fueran atacados, pues remarcan que el gobierno del presidente Iván Duque ha reforzado la presencia de las Fuerzas Armadas en el país. Asimismo solicitan al gobierno de Duque frenar los ataques en su contra para asegurar la paz en las zonas en las que se encuentra el Ejército de Liberación Nacional y darle vía libre a quienes lo necesitan durante la crisis que implica el combate de la nueva cepa de coronavirus. En el documento también invitaron a que durante este mes una delegación del gobierno se una a los diálogos de paz que tienen sede en la capital de Cuba para que el cese al fuego sea bilateral.